Esto, pues, como usted sabe, el Día de Muertos, los panteones son muy concurridos en toda la costa grande con esta tradición que tenemos. Y este fue el caso de Atoyac. Allí en Atoyac, nuestro compañero Francisco Hernández estuvo en algunos panteones y el día de ayer un 90% de las tumbas fueron visitadas y rehabilitadas por los familiares en el cementerio del centro de la ciudad de Atoyac. Durante la celebración del Día de Muertos, en este primero y dos de noviembre, desde muy temprano, las personas acudieron para estar conviviendo con sus difuntos, algunas familias con oraciones, con rezos, otras con música, llevando bocinas, incluso, pues, algún grupo musical, alguna guitarra. Y que ese día, pues, recorren las tumbas para que los contraten a los músicos y estén tocando alguna canción que era del agrado del difunto. Y estas son las imágenes ahí en Atoyac del centro de Atoyac. Hay las imágenes del Panteón Central de Atoyac, ahí nuestro compañero Francisco Hernández estuvo haciendo un record. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!